Ya estamos de regreso, público querido, y tenemos más información deportiva aquí en MBM Deportes, Pablo. Sí, bueno, nos están diciendo que tenemos un enlace telefónico. Bueno, está en la línea el profesor Brígido, el profesor de la escuela, Brígido Ortiz, él es profesor de la escuela filial Tuzos Pachuca en Tlajiaco, así es que lo saludamos. En el estudio se encuentra Gustavo Gutiérrez, Nayeli Ortiz y su servidor Pablo Vázquez. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de nada agradeciendo el espacio y la invitación que nos dan para conocer sobre todo la experiencia que tenemos ahora con Marco Antonio Hernández Vázquez y Inyección Fuerzas Básicas del Club Pachuca. Bueno, pues es un placer saludarlo. Le habla su servidor Gustavo Gutiérrez, profesor Brígido. Bueno, pues háblenos rápidamente y muchísimas gracias de esta escuela filial Tuzos de Pachuca. Bueno, pues la escuela ya tiene funcionando ya prácticamente nueve años. Desde el 2008 que nos visitó el licenciado José Maldonado Reyes, quien es el director de escuelas filiales a nivel nacional, y quien estuvo con nosotros aquí en Tlajiaco. A lo largo de estos años hemos tenido resultados bastante positivos, no solamente en el ámbito regional, sino a nivel estado, en donde hemos peleado diferentes finales a nivel estado, ante los mejores equipos de la capital de Oaxaca. Nos hemos quedado en la orilla, en Olimpiadas, en la Copa Bimbo, este año en la Tuzo Vizoría que perdimos en muerte súbita ante la URF de Oaxaca. Pero bueno, afortunadamente con el trabajo que se ha desarrollado y el apoyo de los padres de familia, pues ya tenemos algunos resultados ya también a nivel nacional, como es el caso de Marco Antonio, que ya a partir del mes de agosto, del 17 de agosto del 2015, causó alta en fuerzas básicas del Club Pachuca. Excelente, profesor Brígido. Habla Nayeli Ortiz, un gusto saludarle. Y bueno, aprovechando el medio, si hay alguna persona, algún joven que quiera participar en esta escuela filial, ¿dónde los encuentran? Bueno, pues ahorita en Tlaxiaco tenemos dos instalaciones. Una es el Camp Nou, es una cancha fechada de paso sintético que está ubicada en la entrada de la ciudad, a un costado de la clínica de Iriste. Y la otra cancha, las canchas de mundo TIEP Tuzos, que están ubicadas en la salida Putla, en donde pues atendemos a niños de 4 hasta 17 años, niños y jóvenes que tienen a bien la confianza de prepararse en nuestra escuela. Y pues, bueno, están las puertas abiertas para todo aquel niño y joven que desee practicar el deporte más hermoso del mundo, que es el fútbol. Y tenemos también tres sedes alternas. Una está ubicada en Putla de Guerrero, la otra en Zacatepec, y una más que está ubicada acá en Yolomeca, el Oaxaca, en donde mañana estaremos disputando el torneo de la fiesta de la ciudad. Y también en las próximas semanas ya estaremos abriendo lo que es Tamazulapan, Oaxaca. Esto también para buscar más niños con talento deportivo y que también los podamos encostar hacia las diferentes participaciones que tenemos a nivel región. Y en este caso también se acerca en el mes de marzo de 2017 la participación en el torneo internacional del Club Pachuca, precisamente en Pachuca y Dalas. Profe, tiene por ahí a un lado, me parece, al jovencito Marco Antonio. Así es, así lo tengo. Para saludarlo rápidamente también porque se nos está yendo el tiempo. Por favor, pues, para felicitarlo también por lo que está haciendo. Claro que sí. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Pues, un gusto saludarte y felicitarte por tu desempeño. Y ahora ya, pues, estás siendo, pues, una de los nuevos talentos que podría tener Oaxaca ahora con esta escuela de Tuzos Pachuca. Sí, pues, sí. La verdad, me siento muy feliz porque, pues, es un logro que estuve esperando durante muchos años. Sí, claro, como no, Marco Antonio. Pues, te mandamos muchísimas felicitaciones y sigue le echándole ganas. Ya sabemos que vas a representar muy bien a Oaxaca. Sí, gracias, pues, eso espero y trataré de poner el alto. Bueno, pues, de eso se trata. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias también al amigo, al profesor Brígido. Gracias por esta, bueno, por esta llamada telefónica. Así es que, pues, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Felicidades. Felicidades. Bueno, pues, vaya. Y ahora sí el, ¡tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para todos nuestros invitados. Del día de hoy, ni a nada más. Tenemos casa llena, chicos. ¿Quiénes son, Pablo? Así es, Adrián Sánchez, director técnico. Rubén Platas, auxiliar técnico. Juan Manuel Rivero, Gerardo Santiago, Adiel Zulic, Noel González Silva, Vladimir Zúñiga. Y ellos son jugadores del club ocho regiones, ya de la tercera división profesional. Bienvenidos al programa. Bienvenidos, muchísimas gracias. Por favor, ¿con quién tenemos el gusto, por favor? Mónico Castro Reyes, presidente municipal de Putla, Villa de Guerrero. Y también parte de la directiva en el área de honorarios de este equipo. Perfecto. Igualmente tenemos a... Esteban Pérez Martínez. Soy el presidente del club. Bueno, pues rápidamente háblenos sobre este gran equipo que de cierta manera, primeramente, se tenía planeado estar en el estado de Oaxaca, pero ahora no van a estar aquí en Oaxaca, pero sí en Puebla y en la tercera división, pues representando precisamente a Oaxaca. Díganos. Así es. Este proyecto consiste de... bueno, tenemos desde noviembre, lo llevamos a cabo. Ahorita, pues ya quedamos conformados por jugadores de las regiones de aquí de Oaxaca. Sí. Y no fue posible estar aquí por cuestiones de... que de la Federación Mexicana no aceptó la... como sede Putla, Villa de Guerrero, tampoco Villa de Sachila. Sí. Entonces nos tuvimos que trasladar a Chutetelco, Puebla. En Puebla. Bueno, pues, ¿cómo fue posible eso? ¿Y qué era? ¿Cuáles eran las justificaciones que decían ellos? ¿Por qué no? Bueno, la Federación, por el esquema y por lo que los problemas políticos caen en la ciudad, no quiso dar la... no decía para jugar aquí. Y Villa de Sachila no nos quiso apoyar. Ay, caray, es una pena. Pero lo importante es que estos chicos siguen y van a seguir con su sueño, ¿no? Claro que sí. Por eso se sigue y buscamos apoyos y los encontramos en Puebla. Bueno, bueno. Excelente. Pablo, pues para preguntarle rápidamente también al director técnico del club, pues que nos comente un poco de cómo está conformado este club de fútbol ocho regiones y obviamente, pues, la base de Oaxaqueños. Sí, primeramente, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Raúl Sánchez Rodríguez. Actualmente soy el técnico del equipo, acompañado con el profesor Rubén, el auxiliar técnico también. Y, pues, la verdad fue un camino difícil, fue un proceso complicado, pero se logró, se lograron los objetivos, ¿no? Que era conformar un equipo de muchachos de las regiones. Tuvimos que salir a buscarlos porque esa era la idea. Ese fue el proyecto con el licenciado Esteban, el cual nos avaló el proyecto de irlos a buscar. Y, en verdad, tuvimos una muy buena respuesta. Más de 800 jugadores en todas las visorías que se hicieron. Y la respuesta de los municipios también fue en su momento acorde, ¿no? Escondido, Oaxapan, Putla. Y logramos conformar el equipo, ¿no? Enhorabuena. Bueno, pues, al auxiliar, díganos también. También, de cierta manera, vemos que tienen de la Sierra Sur, tienen de Telitzmo, Tehuantepec, tienen varios lugares. ¿Hay algún jugador en el centro de Oaxaca? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Reyes Platas, auxiliar técnico del Deportivo 8 Regiones. Bueno, pues, nuestra idea, desde el principio, fue conformar un equipo que tuviera mayormente oaxaqueños. Tanto en las regiones, que es lo que hace fuerte al Estado. Y, sin embargo, encontramos muchos de las regiones de fuera del centro del Estado. Pero también tenemos jugadores que son de Oaxaca, que son de Valles Centrales. Perfecto. Igual tenemos jugadores de Jalpan, de Satchila también. Tenemos jugadores de muy buena calidad y que todo el plantel se conforma de oaxaqueños. Es el equipo de tercera división que tenemos nosotros. Está conformado por el 100% de jugadores oaxaqueños. Y así vamos a enfrentar el torneo nacional. Eso es lo más importante, que son un orgullo oaxaqueño. Y, a ver, también queremos saber, pues, ¿qué piensan estos jovencitos? ¿Cuál ha sido la experiencia de formar parte de este equipo? Pero son muy serios, muchachos. Tranquilos, tranquilos. Hola, Manuel. Y, pues, ahora sí que orgullosamente, ¿no?, representando al Estado de Oaxaca. Venimos, este, más que puestos para el inicio del torneo. Ya venimos trabajando desde el pasado mes de noviembre. Entonces, yo creo que mis compañeros, tanto mis compañeros como yo, estamos muy listos y puestos para el inicio del torneo, ¿no? Perdón, ¿originario de...? Soy de Putla Villa de Herreo. ¿Putla Villa de qué edad? Dieciocho años. ¿Posición? Defensa Central. Eso, mero. Y así que sigan todos. Así los demás, ¿eh? A ver, por favor. Sin miedo, sin miedo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noel González Silva. Soy de Putla de Guerrero, Oaxaca. Y como acaba de decir mi compañero, pues, nosotros estamos orgullosos aquí del Estado de Oaxaca. Que, gracias, pues, salió un equipo, ¿no? Gracias al licenciado. Y vamos a echarle muchas ganas en el torneo. Y aquí, junto con todos mis compañeros, esperemos que les guste en la liguilla. Primero, Dios. Y, pues, a echarle muchas ganas, ¿no? Más que nada. De eso se trata. Enhorabuena. Felicidades. Entonces, tenemos a... Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Santiago Jarkín. Tengo 15 años. Juego de medio de contención. Y, pues, como ya venían mencionando mis compañeros, estamos puestos para la temporada que viene. Hemos trabajado muy bien todos los entrenamientos, en los partidos damos todo. Y, pues, muy contento por tener esta oportunidad de estar jugando en una tercera división. ¿De dónde eres? De Putla Vía de Guerrero. Perfecto. Tenemos Iguala. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Zúñiga. Soy medio de contención. Tengo 18 años. Vivo aquí en la ciudad de Oaxaca, original de San Raimundo Jalpan. Y, pues, estamos muy contentos todos de estar participando en este gran equipo. Ha sido una experiencia única. Y, bueno, nuestro primer objetivo es debutar y, posteriormente, pasar a calificar a liguilla y tratar de ganar el título. Enhorabuena. Y, por último. Buenas tardes. Pues, me llamo Adiel Zulik y, este, soy del centro, soy de la Villa de Sachila. Perfecto. Tengo 18 años y soy, este, medio volante por derecha. Y, pues, como ya dijeron mis compañeros, pues, es una bonita experiencia y queremos hacer un buen torneo, pues, para, para dejar en bien al pro, a los profes que hemos trabajado bien y, pues, calificar, hacer un buen torneo para dejar en alto a Oaxaca. Eso. Enhorabuena. Muchas felicidades, jóvenes. Y, bueno, pues, Pablo. Bueno, rápidamente, pues, cuáles son los primeros objetivos con este club y, sobre todo, pues, el mensaje también para todos los jóvenes oaxaqueños, que es lo que van a estar buscando ustedes, ¿no? El talento oaxaqueño. Claro que sí, este, pues, la finalidad es, primero, impulsar el talento oaxaqueño, los jóvenes deportistas. Creo que Oaxaca tiene en todas sus regiones, tiene talento. Desafortunadamente, los clubes grandes de nuestro país hacen visorías muy, muy esporádicas en nuestro estado. Nosotros consideramos que este tiene que ser un proyecto más ambicioso. En Putla de Guerrero ya estamos trabajando con aproximadamente 30 jóvenes que fueron detectados en la visoría de 250 jugadores que se presentaron. Seguimos el proceso. Creo que esto tiene que crecer. En las regiones también se ha trabajado, a través del director técnico, del licenciado Esteban, de Yuniño, que hoy no nos acompaña, que estuvo el día con nosotros. Este proyecto tiene que crecer. Ojalá y en futuro el proyecto pueda regresar a Oaxaca. Ojalá. Que haya autoridades municipales que no solamente tengamos el compromiso con hacer deporte de fiestas, sino que tengamos el compromiso de promover el deporte constantemente. Y en Putla de Guerrero, en este gobierno, lo estamos haciendo. Eso sería lo ideal, ¿eh? Pero de todas formas, les auguramos muchísimo éxito, chicos. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Suerte, suerte. Y ya los vamos a estar viendo seguramente con la copa en la mano, ¿eh? Muy bien, chicos, ¿qué nos vas a mencionar? Muchísimas gracias, Anaia. Antes que nada, éxito, jóvenes, emprender en este nuevo camino. Muchas felicidades y esperamos su resultado. Lo vamos a estar siguiendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues en Vidas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por su auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-I. El teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Gracias por la recomendación, Gustavo. Vámonos unos instantes, un corte, y regresamos con más aquí en MVM Deportes. Digan, adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.